19 horas 19 minutos en todo el territorio nacional le damos la bienvenida a nuestros estudios a paola soledad rivero ella es primera dan de judo es así verdad sí bueno muchísimas gracias por estar con nosotros no gracias a ustedes por darnos este espacio es muy valioso para nosotros no tenemos mucha difusión así que está genial que estén dando este tipo de espacio a deportes como este cuál sería la situación del judo en chilecito porque es como vos decís o sea no tiene mucha difusión no tiene mucha visibilidad y pasa que ya hacer artes marciales en chilecito es complicado porque todos sabemos que hay o sea la gran masa de personas de chilecito se dedica a hacer deportes como el fútbol como más masivo más en grupo y es un deporte judo es un deporte individual donde tenés una sola opción no tenés más o ganaste y seguís o perdiste y te quedaste en el camino porque también dentro de las artes marciales quizás la que sea más conocida con la que se ve mucho caudal de gente termina siendo siempre taekwondo que lo tienen al profe este fernando montaño que este siempre siempre ha sido siempre contuvo mucho a los chicos sí sí también pasa que nosotros por ejemplo los que estamos ahora los que estamos ahora no nos dedicamos de lleno a hacer eso sino que también tenemos nuestra vida por afuera no entonces también de alguna forma resta pero estamos tratando de que salgamos adelante, de salir adelante todos juntos, todo en masa como los que estamos ahora, para que podamos levantar el nivel y así captar la atención de más gente, cosa que el judo pueda crecer. ¿Vos sos sensei entonces? Sí. ¿Hace cuántos años? Hace tres años me recibí. ¿Y cuándo empezaste y cómo empezaste y por qué elegiste este deporte? Yo empecé porque en mi vida siempre fui muy curiosa, entonces tenía mi sensei, mi mentor, el que me inició en el judo, yo siempre veía pasar un señor que, bueno después verán la foto, él siempre yo lo veía pasar, vive en la esquina de mi casa, entonces yo lo veía pasar todos los días en su motito con un bolsito, iba y después volvía. Y yo hacía danza, eso es lo más gracioso, yo hacía danza folclórica, entonces mi mamá me mandaba, me llevaba, me traía, todo, era una señorita, digamos. Y bueno, yo a ese señor yo lo veía pasar todos los días, ¿cierto? Entonces un día en su casa y él estaba afuera y le pregunté a dónde iba, y él me explicó que había en el club cultural, había ayudo, que se dictaba de 6 de la tarde a tipo 9 y media, 10 de la noche. Entonces me invitó a ir y fui, de curioso y después ya no salí más de ahí. Después ya te gustó. Sí. Bueno, recién decías, bueno, esta distinción que se suele hacer y también es un poco prejuiciosa para muchos entre lo que es un deporte para chicas y un deporte que no es para chicas. Sí, suele pasar mucho y me ha pasado y es más, yo hoy en día con los famosos memes lo hago, porque me ha pasado de que, ¿y qué deporte practicas? Y judo y ahí nomás automáticamente te convierten en una persona, no sé. Hay que respetarla. Claro, sí, vos por ahí no sos así, pero, o sea, también nosotros tenemos un código, digo, seguimos un código moral, que tenemos el respeto, el coraje, siempre fuimos muy disciplinados, pero tampoco al extremo de ir a pegar a otra persona porque sí, o es lo que primero se imagina la gente. Ahora me está pasando que, como digo, bueno, soy sensei, soy primer dan. Ay, no, parece que soy un arma destructora, más o menos. Bueno, también es mucho el mito que se han hecho las películas. Es muy curioso porque, bueno, vos sos mujer, practicas este judo y también tenemos acá en nuestros estudios a nuestra operadora que también hace judo, Ana Luz. Sí, es muy curioso, por sí que una mujer se dedique a las artes marciales, ya es algo como, llama la atención, o sea, son muy pocas las mujeres que se dedican a las artes marciales, más, las mujeres generalmente más se dedican al volei, al hockey. Y entonces como que, vos decís que haces artes marciales, como que, bueno, no sé. Es buena, es rareza. Pero también esto se toma como rareza que una mujer juegue al fútbol y tenemos un montón de equipos de fútbol femenino con muy buenas exponentes. Sí, gracias a Dios, es como que ya se ha dejado de ver ese... Ese estereotipo. Es, claro, que es solamente para hombre y solamente los hombres los tienen que hacer, ¿no? Gracias a Dios ha pasado eso, ¿no? Y, bueno, espero que también de una forma u otra también está pasando en el judo, no en una enorme cantidad, pero sí de a poco vamos viendo que el grupo femenino está ingresando más, ya sea además de chico o un poco más de adolescente. Y ahora, ¿cuántas personas estarían practicando judo acá en Chilecito? Y acá ha crecido bastante, creció muchísimo a lo que estábamos, porque en un momento se estaba perdiendo y tuvo que volver a reflotar todo, ¿no? Volvernos a replantear hacia dónde queríamos ir y en base a eso empezar a construir, ¿no? Gracias a Dios ahora estamos... y debemos ser 30 personas, más o menos. Es bastante. Sí. ¿Entre qué edades aproximadamente? Y tenemos un... en la noche más o menos tenemos desde los 15 y hasta los 30 y moneditas. Sí, las son autos. ¿A qué edad se podría empezar a realizar este desborde? ¿A qué edad es recomendable? Y se puede empezar desde que el niño o la persona tiene uso de conciencia, ¿no? Porque también dentro de todo este juego de... ¿Cómo te puedo explicar? Dentro de todo este juego de que si haces esto, me lastimas, existe algo así. No es por agrandarlo, pero si vos vas a un niño muy chiquito, no le explicas bien las cosas y él después jugando en otro lado lo quiere implementar y obviamente con un compañerito algo es como que... Dentro de todo es donde el niño sepa que eso queda en el lugar donde entrena eso, que él lo sepa que queda ahí dentro de las edades. Y ahora estamos tomando nenes de 5 años, 6, sí, con otra metodología de enseñanza, ¿no? Me imagino. Pero dentro de esa metodología de enseñanza también se le inculca algunas cosas de judo, de bueno, ahora jugando hacemos tal cosa y así. Pero que lo vea un poquito más como el juego, no tanto como un deporte de competencia, ¿no? Como lo vemos nosotros más, los más grandes, que nosotros ya sabemos que entrenamos ahí, dejamos lo que aprendimos, los dejamos ahí, el otro día venimos y retomamos sobre eso. Pero un grande ya sabe las consecuencias. En cambio un niño, más o menos, vos lo tenés que ir guiando de otra forma. La parte de las artes marciales tienen este código moral, ético y de muchos valores, que es muy importante también a la hora de la formación. Sí, forma muchísimo, te ayuda en muchas cosas, te ayuda en el carácter, en la templanza, si tenés situaciones así desbordantes, te ayuda que vos te encapsules en una capsulita y digas, bueno, sé que esto no lo puedo hacer porque a mí me lo enseñaron que no es bueno, ¿entendés? Entonces como que nos ayuda a controlarnos dentro de todo, en ese sentido de que no somos así de salir y no nos va a ver por ahí peleando ni nada por el estilo en la calle, ¿no? Dicen, vos decís, obviamente, pasa otro plano y así vos te tenés que defender. Eso ya pasa a otro plano, pero nosotros de ir así no somos, o sea, yo creo que todas las personas que hacen las artes marciales y tienen un código y siguen una disciplina, saben que en esas circunstancias que vos estás así tan colapsado, vos decís, bueno, ahora me tranquilizo, o te vas, no sé, a tu mundo, y vos decís, bueno, listo, paso, después le sacarás las cosas buenas y las cosas malas y seguirás, ¿no? Eso es lo que trata de inculcar eso, ese código, ¿no? Bueno, este sábado 23 de noviembre van a estar llevando a cabo un torneo clasura interprovincial en homenaje al sensei Pedro Enrique Guerrero, a quien estamos viendo en la foto para los que nos están sintonizando en el canal 906. ¿Quién fue este sensei y por qué van a hacer este homenaje? Bueno, este sensei fue mi sensei. Es el que veías pasar. Claro, es el que veía pasar. Él es un homenaje en vida, ¿sí? Nosotros el año pasado ya le hicimos un homenaje, pero por temas de salud él no pudo estar. Gracias a Dios este año va a estar con nosotros, nos va a acompañar. Decidimos hacerlo porque él tiene mucho que ver con el judo. Él quedó a cargo de la escuela, cuando se inició la escuela acá de judo, él quedó a cargo y desde ese momento hasta que sus problemas de salud empezaron, él siguió con la escuela, nunca lo abandonó. Entonces, este homenaje es por eso, porque si en un momento él abandonaba, digamos, no... No iban a poder continuar y quizás no sea sensei ahora. Claro, sí. Sí, es así. Bien, así que van a estar llevando a cabo este torneo. ¿Qué podemos esperar dentro de un torneo de artes marciales, específicamente de judo? Para los que no conocen y quieren ir de curiosos. Y van a ver... A ver, nosotros los que estamos dentro de esto, digamos, sabemos que va a ser un buen torneo. El año pasado ya lo fue. Este año esperemos también. Este año elevamos un poquito el nivel con otras cosas. De por sí van a ver un espectáculo lindo. Nosotros entre todos tratamos de cuidarnos. Van a ver cosas agradables, digamos. Van a aprender un poquito más de lo que hoy vine a tratar de comentar. Tenemos un par de videos, creo, de los que me pasaste hoy, donde hay un poco de demostración de lo que es el deporte. Bueno, para los que nos están sintonizando en el canal 906 del UTV, lo pueden ver. Y si no, lo pueden ver a través de www.fmqcaran917.com, lo pueden ver en vivo. Y si no, bueno, para los que nos están sintonizando en la radio, lo pueden ir escuchando. Ahí vemos una demostración, ¿puede ser? Sí, ahí estamos viendo lo que sería una lucha. Ahí estaría haciendo un lance. Están trabajando en Eguaza. Esto es más o menos lo que está pasando ahí, es lo que se va a ver este sábado, si la gente quiere concurrir a verlo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque tengo entendido que hay una diferencia entre las artes marciales, entre lo que es las técnicas del taekwondo, lo que es el judo, lo que es el karate, entre otras artes marciales. Aparte de la zona de donde nacen, ¿no? Porque son diferentes regiones. ¿Cuáles son las diferencias que vos podrías marcar? Y las diferencias son muy claras, ¿no? Nosotros trabajamos más con el choque de los cuerpos, digamos, más con el contacto de los cuerpos. Trabajamos mucho lo que es muchas técnicas de brazo, cómo podemos hacerlo con las piernas, cómo podemos hacerlo con la cadera. Tenemos, gracias a Dios, mucha coordinación entre los brazos, las caderas, las piernas. Tenemos también una parte de suelo, que es lo que estamos viendo ahora, que eso también hace que nos diferenciemos de otros. Si bien judo, y tanto judo como karate y como taekwondo, los tres tienen algo de los tres, digamos. Y judo tiene una parte de atemis, que sería golpes, de puño, de pie, de patadas. Y también sé que taekwondo y karate tienen partes de bashidas, de cosas que nosotros hacemos, que es específico nuestro, digamos. Y eso ha pasado por un intercambio de los creadores, ¿no? Tanto de taekwondo como de karate y como de judo, ¿no? Claro, porque, bueno, las cuestiones quedan cerca. Y también para ser sensei o para ir avanzando en cinturón, tengo entendido también que tienen que aprender ciertas técnicas, que tienen que ir elaborando también su propia filosofía al respecto. Sí, sin duda alguna, ¿no? Cada uno tiene su forma o su manera de expresarlo, digamos, con el cuerpo. Nosotros vos vas a poder observar que una persona lucha distinto a otra y eso no es porque sea distinta la técnica, ¿no? Es la misma técnica, nada más que nosotros somos los que le damos el estilo. Nosotros vamos guiándonos y cambiando a nuestro parecer o lo que a nosotros más nos favorece, ¿no? Bueno, volviendo a lo que va a ser este sábado, 23 de noviembre, va a tener lugar en, va a ser a las 15 horas, va a ser en el Cruz Cultural. ¿La entrada es libre y gratuita para los que quieran participar? ¿Cómo es la inscripción? La inscripción se va a hacer, bueno, se tiene una fecha de confirmación que es el viernes 22. O sea, este viernes. Claro, nosotros lo pusimos así para que cuando nosotros nos toque hacer las llaves de competencia, nosotros ya tener todo listo para el sábado, apenas llegamos, bueno, empezamos a, digamos, a ordenar que esté todo más ordenado, más listo, más, tanto que nosotros no tengamos que ir a andar haciendo las llaves ese día y todo eso. Las llaves en cuanto a definir, este, quién compite, con quién y cómo son los niveles. Este, como el Dragon Ball. Algo así. Es lo primero que me viene a la mente en el torneo de artes marciales. Este, para los que quieran más información, tenemos un número de teléfono que es 3825 67 25 90, 3825 67 25 90, para quienes quieran participar y necesiten más información al respecto. La inscripción es de 300 pesos e incluye el refrigerio y el costo de las medallas. Es más bien para gestionar lo que es el evento. Sí, más bien es para darle un poquito, digamos, un poquito más de nivel y también tratar de cubrir algunos costos y esas cosas. Si bien es mínima, porque es mínima, de ahí, de eso, destinamos una plato para la merienda, porque como se va a hacer en la tarde, se les da de merienda a todos los competidores, se les da en la hidratación. Entonces, es más para eso, porque sabemos y hemos ido a participar y sabemos que como cuesta ir y participar y a hidratarte. Además es interprovincial, imagino que vendrán de otros sectores de la provincia también a participar. Sí, es interprovincial. Es el segundo torneo consecutivo que nos toca hacer. Hemos invitado a más provincias. Si Dios quiere, vamos a tener la participación de ellos. Y bueno, la entrada al público es un alimento no perecedero. O sea que, entrada casi libre y gratuita, solamente el costo es el alimento no perecedero. ¿Con quién estaríamos colaborando? Estamos colaborando, por ejemplo, con las personas como de... Ay, ahora no me va a salir el nombre. Estoy muy nerviosa. No, de las colonias de Mallegasta. Porque, o sea, nuestro objetivo es... Nosotros estamos en la sociedad como una academia, ¿no? Y nosotros perseguimos el objetivo de que nosotros somos como una institución y sentimos como que tenemos el derecho o la obligación de ayudar a la sociedad con algo. Entonces, desde ahí viene esto de, vamos a hacer que la entrada sea un alimento no perecedero, ¿no? Bien, ¿cuántos competidores hay inscriptos aproximadamente para este sábado? Sí, aproximadamente, no les sabría decir, porque no me estoy encargando de esa parte, pero sí recibimos, sí sé que hemos recibido inscripciones ya. O sea, confirmación. Confirmación. Y estaba confirmado Capital, dos grandes exponentes del yodo riojano, como son los efrones. Y después estábamos tratando de que venga Chamical también y San Agasta. Muy bien. Entonces, ya saben todos, están todos invitados, sí. Sí, también estábamos esperando la confirmación de Catamarca. Catamarca y algunas otras provincias que ya se habían puesto en contacto, pero no habían confirmado la asistencia. Eso estaría buenísimo. Sería abarcar toda la región bastante interesante. Sí, es el segundo que se hace acá consecutivo. El año pasado también lo hicimos. Logramos de nuevo traerlo acá porque hacía muchos años que no se hacía. Entonces, como que estamos viendo que nos están dando la oportunidad de que crezca un poquito más. Entonces, como que estamos aprovechando todos esos medios. Entonces, ya saben, hay que apoyar el deporte local. Un deporte muy bonito que está en crecimiento. Este 23 de noviembre a partir de las 15 horas. Por favor, vayan antes, entre las 2, 2 y media, así pueden empezar puntual. En el Club Cultural Chilesito. La entrada para el público general es solamente un alimento no pedecedero para ayudar a las colonias de Malligasta. Y para la inscripción, para quienes vayan a participar, son 300 pesos. Y pueden contactarse al teléfono 3825 67 25 90 o al email santiago-camors.com.ar Si no, cualquier cosa, también estaremos subiendo la información a nuestras redes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos siempre para lo que quieran difundir. Muchas gracias. Un agradecimiento también enorme a todos los que nos están ayudando con este torneo. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos en la difusión. Y bueno, muchas gracias a nuestros senseis, a nuestros senseis, Pedro Enrique Guerrero y Juan José Rosales. Bien. Paola Soledad Rivero estuvo con nosotros hablándonos de este evento de judo que va a tener lugar este 23 de noviembre en homenaje al sensei Pedro Enrique Guerrero. Quedate con nosotros hasta la hora 21 en CNC Noticias. Quedate con nosotros. Quedate con nosotros.